Este día nace Consuelito Vidal, nombre imprescindible sin el que no puede escribirse la historia de la televisión cubana, pues brilló lo mismo como animadora de espacios musicales, actriz de telenovelas, obras teatrales y programas infantiles, aunque también fue exitosa en sus incursiones en el cine. Sin embargo, siempre será recordada como la conductora del humorístico Detrás de la Fachada, que tanto deleitó a generaciones de televidentes. Mire ese hombre a las 10 de la noche feliz, tomándose un trago ahí con los compañeros y su mujer sufriendo en la casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios barcos cubanos fueron torpedeados por submarinos alemanes, ataques que dejaron un saldo de 71 víctimas, entre las cuales se hallaron 25 tripulantes del carguero Libertad, cuyo hundimiento sucedió en la madrugada de este día.